La Dirección de Inspección y Verificación Municipal del Ayuntamiento de Tijuana ha emitido 1.800 sanciones a mercados sobre ruedas debido a incumplimientos en la norma y falta de permisos, por lo que es el principal reto de este órgano municipal de poner orden en este tipo de comercio ambulante, afirmó su director José Vicente Jiménez. No se les ha generado ninguno nuevo desde mi llegada, ninguno nuevo. Yo desde el 9 de enero que se me tomó protesta he sido con tensión del tema de ambulantaje, no lo he detonado, he respetado lo que ya existe y no he generado principalmente en las zonas saturadas de la ciudad lo que es el ambulantaje o sobre ruedas nuevos. Se están concentrando un promedio de 700 permisos en Nota y Centenario, en la delegación del centro hay un promedio de 1.400 permisos y la delegación de la mesa, que son las delegaciones con más permisos, tiene 617 permisos operando. En Mercados de Ruedas, así en números exactos, tenemos 7.471 permisos. Indicó que en materia de vendedores ambulantes, solo se dejaron a 6 comerciantes en la zona de Palacio Municipal de los 28 que ahí operaban, lo cual es una medida respaldada por las autoridades locales, pues junto a la zona de 5 y 10, Río, Centro y Playas de Tijuana, son lugares en los que no se volverán a autorizar más permisos, a pesar de que sean espacios muy atractivos y demandados por este tipo de comerciantes. Los comerciantes que estaban a las afueras de Palacio Municipal, pues nos encontramos de que yo retiré todo lo que no tenía permiso. Yo respeto lo que tiene permiso, sin ningún problema, pero lo que no tienen lo tengo que sancionar y retirar en su momento. El número exacto del tema de ambulantes, yo hice un censo que es un número de 28 ambulantes operando entre el ayuntamiento y gobierno del estado. Bueno, operaban y solo de ellos contaban con permiso por parte del ayuntamiento 6. No hay un derecho que estén ejerciendo, se les dan opciones, se les dan rutas. Yo les comenté que ya no podían lo que era comerciar a las afueras del ayuntamiento, que buscaran una segunda opción, que buscaran alternativas. No estoy cerrado que no comercien, pero sí a las afueras del ayuntamiento es muy importante esa parte despejarla. De hecho, es una de las principales zonas prohibidas. En el caso de las quejas en su contra de los residentes de Natura que los señalan por obligarlos a incorporarse a organizaciones de mercado sobre ruedas que operan en esta zona, el funcionario municipal lo rechazó. Yo no he acercado a ningún comerciante independiente que se acerque a una organización, jamás, jamás, jamás. Todo lo contrario, se les ha comentado que no se acerquen a ningún liderazgo, que no se acerquen, que vengan por voluntad propia, porque a Río Revuelto, ganancia de pescador, se aprovecha lo que es ahorita este combate que le he hecho a las malas operatividades de los mercados sobre ruedas. No he dado ningún permiso en aquellas zonas. De hecho, he hecho operativos yo personalmente, donde yo he estado y he multado a los ambulantes, he multado a los mercados sobre ruedas, he ido a Villa del Campo, he ido al fraccionamiento Natura. Simplemente vuelvo a lo mismo, es donde me retiro, vuelven. Finalmente sostuvo que ha intentado poner orden en todos los mercados sobre ruedas que operan hasta las noches, en los fraccionamientos aledaños al Boulevard 2000. Reportó en Tijuana, Sonia de Anda para RCN y Unirradio Info. Gracias por ver el video.